Atención, damas y caballeros, ha llegado el momento de presentarles el evento estelar de la noche pactado a piezas altos por el título Junior Head of Nava USA de la Asociación Mundial de Boxeo, aquí en el Coliseo Rafael G. Amalbert en Juncos, Puerto Rico. En una presentación de Universal Promotions, su promotor Javier Bustillo en Direct TV, con el auspicio del municipio de Juncos, su honorable alcalde Alfredo Papo Alejandro, Frank Electric Services en Ponce y Periódico Visión, cubriendo el oeste, noroeste y suroeste de Puerto Rico. Damas y caballeros, esta pelea está avalada por la Honorable Comisión de Boxeo Profesional puertorriqueña, su presidente, el excampeón del mundo, Víctor Luby Calleja. La supervisora de este combate lo es la comisionada, Dana Rivera Colón. El médico lo es, Luis Enrique Faura Claveggi. El cronometrista, Carlos Tomás Rizek. Los jueces son Gerardo Jerry Martínez, la dama Idalia Parra y Luis Ruiz. Para este evento estelar de la noche, el árbitro lo es, José H. Rivera. Y ahora, damas y caballeros, llegó la prueba del fuego, el contacto duro, en noche de campeones Direct TV, a Palo Limpio. Presentamos en esquina roja, con trusa negra y rosada, con un peso de 129.6 libras, su récord 25 victorias, 6 derrotas, 2 empates y 13 ganadas por knockout. Él es el excampeón mundial, pluma de la IVA, Asociación Internacional de Boxeo, del residencial Quintana, San Juan, Puerto Rico, Orlando, el fenómeno Cruz. Y el esquina azul, con trusa negra y azul, con un peso de 127.8 libras, su récord es de 26 victorias, 5 derrotas, 1 empate y 18 ganadas por knockout. El ex contendor mundial de Ceiba Sur, Junkos, Puerto Rico, él es Jason Maravilla Vélez. La pelea es a 10 asaltos y de paso reconocemos en esquina de Jason Vélez, al ex bicampeón mundial, que se encuentra con nosotros Juan Manuel Juanma López. La pelea es a 10 asaltos y de paso reconocemos en esquina de Jason Vélez. Son 37 años de edad, por 30 de Jason Vélez. 129.6 marcó el fenómeno en el pensaje de ayer, por 129.8. Jason, 5.5 de estatura. El fenómeno, 3 pulgadas más alto. Jason Vélez, esas 3 pulgadas, Iván, pueden marcar una diferencia igualmente. Ahí estamos viendo al fenómeno. Ahí estamos en la edad donde yo tomé la decisión de retirarme y espero que esta no sea la misma ocasión de Orlando el fenómeno Cruz, de tomar la decisión de retirarme. Bien, vamos a este primer asalto, combate a 10. En juego el título, Nava, de la Asociación Mundial de Boxeo. En cruza azul, Jason, maravilla, Vélez, azul y negra. Cruza rosada y negra el fenómeno Cruz. Aumenta la confrontación del zurdo contra el derecho, Iván. El fenómeno bien incómodo, es un hombre que tiene muy buen boxeo. Orlando es un boxeo que si tú dejas que él monte su boxeo es bien incómodo para poder darlo. Se crece en esos momentos donde él coge confianza. Pero también cuando le ponen un poco de presión, se aguanta un poquito y no tira. Yo espero que esto no sea la ocasión. Yo espero que demuestre la calidad de peleador que es y demuestre que puede llegar otra vez a usar oportunidades de títulos mundiales. Buen movimiento, ahí lo estamos viendo. Y eso es un hombre que está haciendo un buen trabajo. Está cortando bien el ring. Hizo su asignación como dijo que la hizo. Una carrera brillante la del fenómeno, la que ha enfrentado grandes rivales. Orlando Salido, Periflana, o sea, lo mejor de su división en el mundo. Orlando llegando ahora con combinación de derecha y izquierda al rostro de Jason. Jason todo el tiempo hacia el frente como es natural en él. Veo que está haciendo un trabajo bien. Jason vele en cuestión de cortar el ring. Han habido rembalón, han habido lo que siempre he dicho, el cruce de pierna. Es natural cuando hay esta confrontación entre zurdos y derechos. Ahí está viendo físicamente cómo se ve la diferencia de Jason Vele y Orlando, el fenómeno cruz. La fuerza, el tamaño de Jason Vele da mucho porque ahora él está trabajando en el cuerpo. Él está bien enfocado de no pegarse y trabajar. El fenómeno llegando con una derecha al rostro de Jason. El fenómeno como de costumbre, bien escurridizo, bien difícil. Ambos no se han dado un golpe de llamar la atención. Ambos trabajan el cuerpo como lo hizo ahí. Buena mano volada de parte de Orlando, el fenómeno cruz. El fenómeno llegando con mayor cantidad de golpes en esta primera parte del combate. Su combate llegando bien, Orlando. Ahí estamos, un veterano bien corridizo, se mueve. Esquiva, no deja que Jason Vele pueda colocar su mano derecha, que es lo que quiere colocar Jason Vele. Pero lo está persiguiendo, yo creo que debe sacarle esa mano. Ya en las postrimerías de este primer asalto, interviniendo C.H. Rivera. Buena mano, ya le ha entrado en dos ocasiones, esa mano volada de parte de Orlando, el fenómeno cruz. Y chocaron guantes. Una vez sonó la campana. Estamos viendo al fenómeno en su esquina. Juan Antonio de León, Jim Pagán, Tony Suárez, en la esquina de Orlando, el fenómeno cruz. ¿Qué estamos viendo? Cuando la voz cantante es Jim Pagán. Ahí están hablando de Juan de León. No lo vemos en esa esquina, se equivocaron de nombre ahí. Pero estamos viendo a Jim Pagán, que es el hombre principal en la carrera de Orlando, el fenómeno de este aficionado. Y ahí está Jason Vélez por su parte con Juanma López, William Cruz y Abner Ramos. Tres que trabajan en su esquina. Vamos a ver parte de la acción en el asalto que recién concluye lo que mencionaba, Iván. Llegando bien el fenómeno. Colocando bien su derecha, su izquierda. Ahí viene la boladita. Esa es la mano que ha estado tratando de colocar toda la noche. Llegando bien en ese primer asalto. Colocando muy bien sus manos. El fenómeno nuevamente la confrontación de zurdo contra derecho. Y es inevitable lo que señalamos anteriormente. Cuando se pinzan uno al otro en el comentario, Iván. Tiene que salirse. Está yendo mucho a la soga Orlando. Está logrando que Jason Vélez lo pille en esas esquinas, como lo están viendo ahora. Lo único que Jason Vélez no está haciendo el trabajo de mantenerse a su distancia. Se pega y logra que Orlando lo pueda colocar y agarrarlo para que pueda venir el árbitro a su cabrón. En el caso del fenómeno, que siempre ha sido un gran boxeador, a esta edad de 35 años, Iván, hay que ver cuánta gasolina queda en ese tanque. No, no es tanto la gasolina. La habilidad, aunque la gente no lo crea, se va el deseo. Ya no es el mismo cuando uno tenía 25, 27 años. Ya uno no esquiva ni mueve como antes, pero la habilidad siempre la va a tener. Lo único que no es la misma rápida. Oye, mencionabas que fue tu compañero de escuadra en Sidney. Sí, sí. Esa escuadra para... Ahí está pisando las zapatillas Jason Vélez. Está colocando bien. Está colocando bien ese gancho al cuerpo. Bueno, lo está sintiendo Orlando el fenómeno. Y lo lleva la lona. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Seguida con ese gancho al cuerpo hasta que finalmente lo lleva la lona. Vamos arriba. José H. Rivera le da el conteo de ocho. Y sigue cerrando el fútbol. Erdano le da la acción. Sigue Jason buscando el fenómeno. Jason buscando romper esa defensa. Y me gusta que el fenómeno no ha votado ese golpe. Sigue Jason atacando con la izquierda. Rompiendo la defensa. Rompiendo el fenómeno. Ahora el fenómeno es empezando con la derecha. Sigue Jason atacando. Arriba con la derecha. Rompiendo la defensa. Y por segunda ocasión. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Se va por el nocaute del segundo. Ante su vuelo aquí en Junco. Victoria para Jason La Maravilla Vélez. Que de esta forma conozca su récord. 127 victorias. Cinco derrotas. Un empate por su parte. El fenómeno. Sufre su séptimo revés. Ha ganado en 25 ocasiones. Y me luce, Iván. Me luce. Y no me quiero anticipar a nada. Que este puede ser el adiós del fenómeno. Porque hablamos. 37 años. Dije que puede ser el adiós. A la misma edad que tomé la decisión. Yo creo que yo como amigo. Yo diría el momento de ella tomar su rumbo. Hice un buen trabajo. El tiempo que estuvo activo. Yo creo que llegó el momento de disfrutar. Y lograr lo que él siempre ha sido. Saberlo hacer. Negociante. Y tener buenos trabajos. Como lo ha hecho en Miami. Y una gran carrera. No tiene nada de que arrepentirse en el boxeo. Lo dio todo. Se puede ir con la frente en alto. Enfrentó lo mejor de su división. Todo el tiempo. Ahí estamos viendo el desenlace del combate. Rompiéndole la defensa a la Maravilla Vélez. Sigue atacando. Finalmente lo lleva a la lona. Vamos a verlo de otro ángulo. Le trabajó. Ese gancho de izquierda fue inmortal. Y te lo digo yo. Un trabajo que aguantó, aguantó. Pero tuvo que agarrar. El trabajo era agarrarlo. No dejar que siguiera trabajando esa mano. Pero lo dejó que lo trabajara. Ahí lo vimos. Y ahí ya. Claro, claro. Ahí no bota el golpeo. Oye Iván. Nuestro equipo de producción estuvo haciendo la encuesta de quién el público entendía iba a ser el ganador de este combate entre Jason Maravilla Vélez y Orlando. El fenómeno cruz. Y ahora mismo vamos a tener el resultado del público a quien escogió como favorito. Y estamos viendo a Jason celebrar aquí ante su público. Ahí está. El público favorablemente y de forma aburradora votando a favor de Jason Vélez. 73% por un 27% del fenómeno. Así que hay que decir el público acertó. Sí. En esta encuesta. Es que era algo que uno lo podía venir viniendo. Le da. Estamos en la casa de Jason Vélez. Jason Vélez su última pelea con Juan Malópez. Se lució bien fuerte y su tamaño al lado de Orlando el fenómeno cruz tenía toda la desventaja. La única ventaja que tenía Orlando es su habilidad bocística y ser churro. Así que ahí estamos viendo al derrotado Orlando el fenómeno cruz cayendo en dos ocasiones en este segundo asalto. En la segunda ya por la cuenta definitiva y Jason Vélez apuntándose a una victoria aquí ante su pueblo en Juncos. Así que victoria de forma contundente. Se nos cae para Jason la maravilla Vélez. Cantidad de gente sobre el cuadrilátero. Y ahí los muchachos, una vez concluido el combate, el saludo. Vamos ya con el compañero Enrique Liboy, el anuncio del desenlace del combate. Adelante, Liboy. Atención, damas y caballeros, el ganador a los dos minutos. 17 segundos del segundo asalto por knockout. Se convierte ahora en el campeón junior rigero Nava USA de la Asociación Mundial de Boxeo. De Ceiba Sur, Juncos, Puerto Rico. Él es Jason la maravilla Vélez. Así que por knockout al dos minutos 17 segundos. Jason la maravilla Vélez. Nosotros pausamos, en breve retornamos.